Habrá que empezar a racionalizar. No, no tiene sentido. Mejor encendemos veladoras. ¿Cree que esa es una solución? No, pero es lo que la gente hace cuando no sabe qué hacer. La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Valió madres, raza sequía en el Valle de México. ¿Cuándo se acabará el agua del Kutzamala? Bueno, esta sería la fecha. La tenemos aquí gracias al conocimiento de la gente que nos rodea. Recuerdo esa rola tan famosa de David Bowie cuando anunciaba que quedaban 5 años. Bueno, muchísimo menos, amigos. Las autoridades implementaron la reducción del suministro de agua para evitar que se agote antes de la próxima temporada de lluvias. Quedan 147 días. ¡Qué complicado! Bueno, 146, porque esta información es del día de ayer. Bueno, las presas del sistema Kutzamala, que depende el Valle de México, llegarán al día cero. Y, bueno, el momento en que la disponibilidad del agua será crítica y no podrá satisfacer las necesidades de la Ciudad de México, del Estado de México y de toda la gente que vive ahí, que es la mitad del mundo, amigos. Bueno, según cálculos de la Comisión Nacional del Agua, con agua estamos hablando, debido a la escasez de lluvias de la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región, todo relacionado con la cuenca justamente del río Kutzamala, ubicada entre Michoacán y el Estado de México, nos estamos muriendo de sed. Era lo que le teníamos que decir, no hay ni pal juguito. El joven y apuesto dios George Tepispiote, lo fuimos a buscar rápidamente, porque dijimos, él es un poco apocalíptico, dice, lo que pasa es que si no la gente no entra en razón, si uno le dice que el mundo se va a ca... Claro, nosotros sabemos que creando planetas, sistemas solares, la chingada, o sea, a mí, la verdad, me vale madre, pero la situación es totalmente caos total. Si me preguntan, dijo él, deberían prohibir cualquier desarrollo inmobiliario, habitacional y macro negocio en Ciudad de México por, póngale, 5 años. No manches. Los 5 years que decía David Bowie. Sí, bueno, reactivándose con base a la disponibilidad de agua que haya. No hay agua. Nosotros le dijimos, mire, joven y apuesto George Tepispiote, usted es muy inocente, vaya, vaya, porque esto no va a pasar. Por eso nunca seré presidente, dice el joven y apuesto George Tepispiote. Año de elecciones, o sea, tampoco se puede tomar medidas. No, pero yo, a lo que voy es que no hay agua. No hay agua, güey. No hay agua. Entonces lo que debería decir alguien, la autoridad competente, debería decir, no hay agua, no te puedo ofrecer servicios básicos para vivir aquí. Y a los que viven de hace tiempo en el Edomex y parte de eso dicen, oílo, güey, eso lo tendría que haber dicho Lázaro Cárdenas. Pero bueno, así la situación. Amigos, la sequía es total, está todo muy complicado. Crece la tensión en Francia. Sí. En realidad, en casi toda Europa. Ajá. Detuvieron a 79 manifestantes que irrumpieron en un mercado en la región cercana de París, ¿no? Miles de agricultores de todo el país han estado embarricadas, cortando autopistas, en protestas. Bueno, de las diferentes cosas por las que protesta hoy el campesinado, los agricultores europeos. ¿Qué quieren los agricultores europeos? ¿Qué quieren? Bueno, lo que nunca tendrán los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos. Lo que exigen de los otros, pero no quieren para ellos. Es decir, apertura con reservas, más proteccionismo, más flexibilidad de controles, más intervención estatal para salvataje, fondos contracíclicos, seguros de sequías e inundaciones. En fin, en Latinoamérica, Asia y África dicen, pero no era que eso era malísimo, que no tenía que tener todo eso nosotros para poder ingresar al mercado e interactuar. No era que ley de oferta y demanda acomoda todo así por el intervencionismo y el proteccionismo son del diablo. Depende de qué lado el mostrador se sitúe uno. Por otra parte, un incendio arrasa más de 2.000 hectáreas ya en la Patagonia argentina. Incendio que por otro lado se ha confirmado, es intencional, ha sido intencional su comienzo. Argentina debate su futuro casi inmediato en el Congreso, ley ómnibus y demás. Estados Unidos regresa las sanciones a Venezuela por no amar a Corina Machado. Ya sabíamos que iba a durar lo que un pedo en una canasta de mimbre. Y eso es lo que duró la quita de sanciones de Estados Unidos de Washington con respecto a Caracas. Ha envuelto las restricciones y en el Mar Rojo siguen las trifulcas entre las rebeldes hutíes y las potencias occidentales. En otro orden de cosas. Y esto así es una batalla de colosos. Deje usted Estados Unidos. Deje usted Europa. Deje usted la OTAN. Deje usted los rebeldes hutíes. Tik Tok. Sí, güey. Sí, se queda así en las canciones de Universal Music Group. Ajá. La discográfica que cuenta con el catálogo más grande de la música en la actualidad es Universal. Sí, sí. Si te ocurre el artista mainstream que se te ocurra casi, te podría decir con total seguridad, de 9 a 10. Sí, es de Universal. Sin que me lo nombres, es de Universal Music Group. Así que se rompen las negociaciones con la red social china. denuncian tácticas de intimidación. Ajá. Como que le aparecían dos chinos en las oficinas de Universal. Le pasaban con un carro con vidrios así. Y golpeaban cosas. Sí, golpeaban cosas. Con un bat de beibol chinos que golpeaban así el cesto de la basura. Intimidaciones. Póngale. Bueno, ustedes dirán, ¿de dónde viene todo eso? Ustedes han visto que los videos de TikTok tienen música. Usted le puede poner música. Y usted le puede poner música en algo que publica o demás cosas así. Bueno, esa música, etcétera, etcétera, pertenece generalmente a algún catálogo. Claro. Y ese catálogo lo tiene, no monopólicamente, hay otros catálogos, pero Universal Music es así. Así que ahí, esa sí es una batalla gigante. Así que sí, bueno. Amigos, damas y caballeros, hoy es la quincua mil décima septua septésima novena emisión. En caso de que el mundo se desintegre, mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo señor Larte. Muchas gracias. Adivinen con qué vengo hoy. Oh, no, ni idea. Con una jirafa. No, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo nada, ya estuvo nada. Usted no tiene idea todo lo que todavía hay para decir de la jirafa de Chihuahua. ¿Neta? Sí, güey. Pero yo hoy traigo otra jirafa. La jirafa Medici. Oh, no manches, es verdad. Ah, ¿desde cuándo se usa andar con jirafas de aquí para allá, güey? Es que son muy prácticas. Hola, te traje una jirafa. Era primero de febrero, como hoy, pero de 1486, cuando el sultán de Egipto cae en Florencia con una jirafa y le dice a los Medici, tengan, atásquense. Ah, el sultán Al-Ash'arraf Uwaiwai quería impresionar y ganarse los favores de la familia la más influyente, podríamos decir, del mundo, al menos en el siglo XV, los Medici. No imaginan lo que fue la llegada a Florencia del animal. Los florentinos no habían visto nada así ni en la imaginación de Leonardo da Vinci. Los Medici, como cualquiera de los potentados mafiosos medios turbios de la actualidad, tenían un zoo privado que abrían al pueblo, así como Hang en Tijuana, ¿no? Póngale. Impresionante. Sí. Colecciones de animales que les regalaban o que conseguían en sus viajes por el mundo conocido. Sí. Y bueno, la cuestión es que aparecía el sultán con la jirafa debajo del brazo y fue la primera jirafa vista en Italia, al menos desde los días de la antigua Roma en que traían animales africanos para exponerlos en el Coliseo, ¿no? Así que el chismecito de la jirafa Medici, como se la conoció en su momento, circuló por todas las aldeas cercanas. Imperdible. Sí, pero hubo que apurarse para verla porque no sobrevivió mucho tiempo y no se volvería a ver otra jirafa en Europa durante los próximos 300 años. ¡Guau! La fascinación por los animales exóticos no era ninguna novedad. En el 46 a.C. Julio César regresó a Roma en una campaña en Egipto con un vasto zoológico cuya atracción estrella justamente era una jirafa. Sí, animales nunca vistos antes en Europa. Por eso, cuando el sultán llegó con el regalo a Florencia, hubo gran conmoción. En tiempos del Imperio Romano lo nombraron cameleopardo, por el parecido a los camellos con los colores y manchas de los leopardos, ¿verdad? Un alebrije loco que trajo el emperador. Ándale, pero como los romanos eran tan poderosos como primitivos y brutales, el César decidió la muerte del animal en un espectáculo con leones en el circo, el circo romano, probablemente para enfatizar su poder mediante la eliminación de una criatura realmente rara. Como diciendo, me vale madres, como quien hoy rompe un Ferrari o lanza un Rolls Royce al río. Lorenzo de Medici se había leído del éxito del espectáculo que había realizado Julio César con la jirafa más de 1.400 años atrás y pensó, voy a hacer lo mismo. Aunque después se le ocurrió incrementar su poderío político enviándola como regalo a Ana de Francia. Digo, para los que creen que Benito viajó mucho de Juaritos a Puebla, bueno, ahí tienen la jirafa Medici. La cosa es que el sultán llegó con la jirafa bajo el brazo y les pidió a los Medici ayuda contra los turcos. Y dicen que Lorenzo, el Medici más poderoso por entonces, sí le hizo paro al sultán frente a los turcos. Hagan de cuenta como que hoy Chipín le regale un panda a Putin y entonces se hacen favores mutuamente. Igual, igual cuando llegó la jirafa a Florencia. El abuelo Medici, Don Cosme, lo miró con desdén, así como que traes de regalo, y le dijo a Lorenzo, mira mijo, a Federico II de Sicilia le regalaron una jirafa en 1261 a cambio de un oso blanco. El duque de Calabria, Hércules de Este, duque de Ferrara y Fernando I de Nápoles también tuvieron jirafas. Así que tampoco te sientas la gran cosa, eh. Pero de ninguna de todas había constancia de que realmente hubieran existido. Así que Lorenzo puso a los pintores de su corte a representar la jirafa en frescos y a los poetas a realizar rimas para que no hubiera duda de su existencia. Dicen algunos que la jirafa Medici vagaba por las calles de Florencia y cruzaba el Puente Viejo como si estuviera en la sabana africana. Eh, en eso llegó una carta a Diana de Francia, porque parece que Lorenzo habló de más y le ilusionó diciéndole que tenía una jirafa para regalarle y no cumplió. Pasó que Lorenzo no sabía mucho de jirafas, es más, en todo Florencia no había nadie que supiera de jirafas. Le hicieron una especie de establo y la jirafa Medici apenas sobrevivió al invierno de la Toscana, que parece tan rudo como el Juarense, y una noche se enganchó y rompió su largo cuello en una de las vigas del establo. ¿Sabes qué, Ana de Francia? No te puedo regalar la jirafa. Y así fue la historia de la famosa jirafa Medici, no tan famosa como Benito, pero sí muy reconocida en Florencia, Italia. Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por la industria de las conferencias del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán, ¿cómo estás, Capi? Hola, soy Nirvana Hank y esta es mi jirafa. Hay jirafas, ¿qué pasa? Los ricos con la jirafa, los millonarios, los poderosos con la jirafa. Es un animalito muy bello, realmente muy bello. Escuche, capitán, hay novedades, señor lagarto, capitán. Novedades. Disco tributo a lo que fue un álbum en vivo con película que cumple 40 años, estamos hablando de los Talking Heads, estamos hablando de Stop Making Sense, un disco muy afín a esta nave, que ha escuchado hartas veces, que ha visto la película infinidad de veces. Y bueno, ya sabíamos que estaban preparando un tributo, habíamos alertado que Paramore estaba entre eso, a mitad de enero se conoció el primer corte de todo esto, que es justamente la promoción hecha por Paramore, haciendo Burning Down the House, van a estar los 16 tracks que componen justamente ese concierto y el disco. No sabemos qué más, o sea, sí sabemos los artistas que van a participar, pero no sabemos de qué canción se van a hacer cargo cada uno. Y por ahí estará Miley Cyrus, va a estar El Mató a un Policía Motorizado, la banda argentina El Mató a un Policía Motorizado va a formar parte de este tributo, The National, Lorde, Kevin Abstract, Girl in Red, bueno, luego un chingo de gente que no conocemos, así que bueno, la mujer que más sabe de música en el mundo, Cereza Radioactiva, está muy atenta y dice que tiene miedo, no sé. Bueno, suele pasar cuando son grandes discos, ¿no? A mí me ha gustado contra mi, a ver, cuando una banda te gusta mucho y le hacen un tributo, uno se pone en guardia, y yo no soy fan de Paramore, y dije, un Paramore haciendo una role, y nada más y nada menos que Burning Down the House, empieza con una percusión alucinante y la chingada. Bueno, lo he escuchado y debo decir que me parece muy bien logrado. En este caso, me parece que Paramore ha hecho muy bien este Burning Down the House de los Socky Cats. A mí me parece exagerada la interpretación de ella, me gusta cuando canta más suave la canción, hay partes como que está como... O sea, de uno a diez, Lagarto. Siete. Ah, bueno, no, aprobó, aprobó. No, no está mal, pero hay partes donde la veo como muy, como de escuela de arte. Y bueno, son... Y no como artistas. Es así, Paramore. Bueno, no espere nada y verá que alcanza. Yo estoy muy ilusionado con la de Miley Cyrus, porque además ha hecho una presentación haciendo un cover de David Bowie con David Burns sobre escenario, justamente en el fin de año pasado. Es evidente que todos pasaron por el ojo de David, seguramente. Sí, porque todos tienen alguna relación. Cuenta el chismecito que le ofrecieron 80 millones de dólares a los Talking Heads para volver a reunirse, para cerrar unas seis fechas, cierta cantidad de conciertos, donde ellos serían cabeza de todo, no sé, como para cerrar... Sí, que sí. ¿Qué le puedo decir? Muchos miedo. Sí, festivales, y le dijeron que no. Y los demás lo miraron. Yo le podría decir que David Burns dijo yo, con Tina Waidman, no me vuelvo a subir un escenario en mi vida, les agradezco todo, muchas gracias, chao. Hace mucho tiempo que ya encaré mi carrera solista y no quiero nada de eso. 80 millones de dólares. No manches. Hay que estar bien alimentado para no caer de rodillas ante 80 millones de dólares. Bueno, así las cosas... Morre se mirar y dice... Sí, sí. No me ofrecieron esas cosas. A mí no me ofrecieron, pero bueno, The Smith soy yo, dijo en algún momento. Pero bueno, así las cosas, tampoco es una idea genial volver a reunir cosas que han pasado mucho tiempo de que no están juntas, pero la cuestión es que sí parece buena idea que por 40 años que cumple Burn, Stop Making Sense, se haga un tributo. A ver... Viene de la mano de la reedición de la película. Claro. Hubo como una... ¿Cómo se llama esto? Sí, sí. Un remasterización de la película que estaba en filmico porque fue en cine. Claro, claro, claro. Y parece que, bueno, hay toda una idea de estrenarla nuevamente. Sí, 24, sí, A24, la empresa que se encargó. Es la que está haciendo el disco. Sí. También está detrás de la pequeña promoción medio video que ha hecho Paramore con el traje típico de David Byrne de esa película, de Stop Making Sense, ese traje gigantesco, como 15 tallas más grandes que están característicos. Bueno, en fin. Qué chido, qué chido. Lo único es que yo esperaba muy poco y me satisfizo la... Hay que esperar poco. Es que quería usar el verbo satisfacer y veo que es un verbo complicado. Me satisfizo lo de Paramore. Bueno, damas y caballeros, nos vamos a presentar a la productora estrella de este programa de Radio IA, es Nirvana Hank. Perfecto. Ah, es la muda. Sí, perfectamente. Sí, sí. No, es que vio el poder de algunas familias. Ajá. Si estuviéramos emitiendo desde Tijuana, esto es la María Tijuana, no entran en confusión. No. Sí. No, porque llegó la familia Hank, llegó a decir que, bueno, por llamarnos María Tijuana, hay unos derechos que tendríamos que aportar. Pero no, 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 estamos en el espacio, perfectamente. Muy bien, muda. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, pero antes de presentar al técnico a cargo de este viaje, debemos decir, querida muda, que el Caliman estuvo por Jalapa. Sí que sí. En realidad está por Jalapa, creo. Va a haber pájaros. Sí, claro. Más vale pájaro en mano que siento volando por Jalapa. Jalapa, clima Jalapa, humedad, lluvia, todo mal pedo, hay mucho pájaro. Y ahí los recibieron jícaras y chaquetas de papá, la sanduichita, la chapa, toda la... Y lo que nos emocionó es que fueron a comer totopos al pastor. Sí. Que hoy por hoy la creación del señor Lagartija, los famosos totopos al pastor de Jalapa, son lo que justifica el turismo jalapeño. Sí, sí, sí. La gente no va ni a los parques de Jalapa, ni porque el clima sea de determinada manera, ni porque sea una ciudad bellísima, ni por la historia, ni por nada. Va por los totopos al pastor, así que muy bien que lo llevaron al Caliman ahí. Y en el meritito lugar por la fotografía. El meritito es que son los tapos, los tapos tipis, tacos, totopos al pastor, totalmente. Señoras y señores, documento sonoro. ¿Qué pedo nave? Aquí desde una reunión improvisada en Jalapa, el Calimán Hermosillo. Sanduichita. El barba chafa. El chaquete de papá. Y desde la colonia popular Jicari. Y dicen que aquí en Jalapa... ¡La resistencia existe! Ahí estaban, ahí estaban claros que sí como que no. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora, sí, al técnico. Acá se ve a ganustras, al Mico. Venga, mi corete. Mi corete. Sí, se comunicó Nirvana Han que está interesada en sumarlo a usted. ¿Vio la cara de la jirafa? Porque hay gente que a lo mejor no lo vio. En México lo hemos visto todo porque ya es un meme gigante. Y hay gente que estaba como enojada. Se estaba enterando de las riquezas de ciertas familias mexicanas. Entonces, sí, sí, pero a mí me amó la cara de la jirafa, ¿no? Viéndola como diciendo, ¿qué onda, güera? Sí, y bueno, Mico, si usted quiere así, firmamos contrato y se va para Tijuana. Sí. No, no tiene mucho que hacer. Tiene que, bueno, es la ciudad de los changuitos. Totalmente. Sí, sí, sí. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos a la candidata. Tenemos a los que regalan cosas increíbles por amor. Tenemos viajes en Zeppelin. Ojeamos un libro y rogamos que no haga espuma. Jueves, llegamos al último día de ese enero del 2024 que parecía el futuro. Hace apenas un suspiro. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que, por lo tanto, puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Hoy vamos a conocer a La Candidata. Una historia realmente fascinante, señor Lagartija. No se pueden perder esto, Rosa. Esto tiene condimentos de todo tipo. Esta, a ver, una historia de amor. Sin duda, una historia de amor. Está, por supuesto, todo empapado de la política mexicana. Hay un Zeppelin en medio. Ah, mire. Aparece una jirafa. Ah. Aparece la crianza de hijos ajenos. Ah, mire. Ella, una white sican de 26 jóvenes años. Él, un viejo influyente tabasqueño. Ah, mire. No es el tabasqueño que ustedes están pensando, es otro. De 60 años, con tres hijos. En fin, amigos, esto está chequeado. No importa. Hay mucha gente que conoce esta historia. Ajá. En México es conocida. Algunos dudan, otros dicen, es parte de la suciedad política. Pongale. Que trata de manchar a los usodichos, etcétera, etcétera. Pero raza, en serio, traigan sus palomitas de maíz. Conozcan o no conozcan esta historia, porque está jugosísima. Llega el Spice Sin Miedo de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo estás, Spice? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo pinches dicen que les va? Muy bien, aquí muy ansiosos, esperando. Ah, qué chido, qué chingón. Les vengo con dos cosas nomás. La primera es sobre el chismecito de Benito la jirafa. Ajá. Bueno, nosotros dijimos, bueno, Benito, en determinado momento hay temáticas que se agotan. Y es verdad. Benito ya no va a dar más tela para cortar. O sea, Benito ya está en Puebla, ya está en su pedo. Y Benito sigue y sigue, mientras estamos traduciendo esto online para el público croata. Y de la ex Yugoslavia. Dijimos, ya no hay más que decir de Benito. Totalmente. O sea, ya dijimos, a ver, gente de Chihuahua, espero que no se sorden como los de Hermosillo que ni aparecieron para explicar las coyotas y digan qué sentimiento tienen para... Bueno, y ahí han llegado, en buses repletos de chihuahuenses explicando su sensación con Benito y la chingada. Pero no sabíamos que había más, más, más. Así que, bueno, la historia de Benito se conoce aquí en Ciudad Juárez. Ajá. Sí, la historia cuenta que un enamorado Adam Augusto... Ajá. Sí, estamos hablando de Adam Augusto, quien fue precandidato para la candidatura presidencial de Morena, que termina ganando Claudia Sheba, porque es Claudia, recordemos, ¿no? Bueno, Adam Augusto estaba como para darle así un barniz democrático interno a la chingada, como aparecieron los demás candidatos, pero valió madre, ¿no? En eso, y ahí estaba Adam Augusto, que es exsecretario de la Gobernación, ni más ni menos. O sea, vocero de AMLO, como si AMLO necesitara vocero. Y bueno, y compa tabasqueño, sí, nos conocemos de toda la vida. Entonces, bueno, resulta que no va que el secretario de Gobernación de México se enamora. Se enamora. Se enamora. Perdidamente, podría decir alguno, otro dirá, se enamoró simplemente. Hombre de 60 años, padre de tres hijos, político encumbrado, con mucho poder en estos momentos, el sexenio morenista, se enamora de una, White Sican, como les decía, una chavita de 26 años. Ustedes dirán, 26 años no es chavita, para un señor de 60. Para los señores de 60, eh. La bisnieta puede ser. Claro, claro. Pero bueno, así, o sea, mi amiga personal a la que respeto y admiro muchísimo, la periodista Lidia Cacho, en estos momentos está arqueando una ceja diciendo, ay, qué raza. Bueno, pero 26 años, mayor de edad, o sea, uno no se va a meter en esas cosas, porque luego llegan y ya, pero si fuera la inversa, si la mujer tuviera 60 y el morrito tuviera 26, no importa, no entremos en detalles. Un viejo generado, viejo verde, que ve la morrita de 26 años y dice, oh. Y la chava como que dice, eh, secretario de Gobernación, no es mamada. Me interesa. Si yo tengo, claro, yo tengo, a ver, intenciones políticas. O hasta ayer no las tenía, pero bueno, qué interesante, ¿no? Así que sí. Así que bueno, se enamora. Se enamora. Hagamos de cuenta que se enamora. Qué bello, qué bello. Perfecto. De la diputada plurinominal por Morena, Andrea Chávez. Ajá. Andrea Chávez Treviño. Digamos todas las cosas como son, con nombre, apellido. Luego tendrá lugar Andrea si quiere venir acá y decir, claro, claro, claro. Ay, cualquier cosa están diciendo. Eso es parte de la campaña sucia de la chingada. Pero Andrea Chávez, morenista, o sea, del mismo partido, porque la gente se enamora dentro del mismo partido. Por favor. Un escándalo, se dan a gusto, se enamora de una chava del pan. No, no. O de Movimiento Ciudadano. Primero que ingresa al partido. Claro, primero la ingresamos. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas para toda Chava de Buenverde, 26 años, que quiere ser diputada plurinominal y así. Entonces, bueno, ahí está Andrea Chávez. Y para sellar el amorío, que no se puede tampoco blanquear de una manera estrepitosa, como diciendo, casémonos en no sé dónde. Aparte de darle un chingo lana, partidas políticas que iban. Tómale, tómale, tómale. ¿Qué quiere mi yequita? Tómale, tómale, tómale. Y Augusto hasta hablaba medio chihuahuense. Dice, mi yequita, ¿qué quiere? Tómale, tómale, tómale. Tómale, para su actual campaña de candidata al Senado, de Andrea Chávez, le regala, sorpréndeme, dijo Andrea. ¿Vio cuando se pone así? Estaban ahí en un whatsappito, un telegram, usan para que no tampoco. Ay, mi chiquita, cómo amaneció. Bien, bien, para acá, todo chido, no sé qué. Y así, conversaciones de Sugar Daddy, ¿verdad? Sí, obvio. Y entonces, ay, ¿qué quiere? No sé, sorpréndeme. Adama Augusto habrá dicho, puta, con qué verga sorprendo. Claro. A esta que lo tiene todo, porque ya diputada plurinominal, que le puedo decir, candidatura más arriba no le puedo dar. Una senaduría, no es mamada. Así que, bueno, voy. Ya sé, se me ocurrió. Estaba justamente navegando en internet. Le voy a regalar una jirafa, dije. No, ma. ¿Cómo una jirafa? ¿Cómo se compra eso? Lo amo, pónganlo. Quiero votar por Adama Augusto. No me priven de votar a Adama Augusto para... Lo quiero en un puesto importante. Hace buenos regales. De papa lo quiero. Claro, güey. Sí, sí. O sea, ¿qué pedo? Ajá. Son casi narco regalos. O sea, esas cosas no se regalan, ¿ah? En serio le digo. O sea, ¿qué pedo? Y bueno, había una jirafa. Ah, mire. ¿Dónde la dijo? Dijo, de pelo. No sé, me imagino. No se te... Ah, usted, a ver, lagarto. Sí, a ver. Mire que usted fantasea. Usted es imaginativo. Ajá. Usted de pronto está dedicado a que la imaginación le florezca. Sí. Todo el pedo. Usted se puede drogar, se puede agarrar una peda ancestral y destructiva, se puede ir a Las Vegas y bañarse en una fuente. O sea, todo el pedo. Pero se le ocurre regalar una jirafa, güey. Yo tuve una jirafa. Le pido, por favor. Le pido, por favor. ¿Se la regaló un político encumbrado? No sé quién la regaló. No sé, pero... Era muy pequeño. Ah, está bien. Pero yo tuve una jirafa que llegaba al techo. No, sí, está bien. Lo que usted diga... Era tipo así, de peluche. O sea, a alguien se le ocurrió regalar una jirafa. El tipo de peluche... Casi no cabía en la habitación, ¿eh? No importa, cabrón. Muy legada, muy bonita. Estamos hablando de una jirafa real, de verdad, que come, caga, bar. Recuerdo que después la vi guardada y toda destruida. Está bien. Bueno, no desvíe. Estamos en una historia fabulosa. En otro momento siquiera hacemos un apartado con su jirafa de peluche que se despeluchó. Pero en estos momentos estamos un hombre, un señor, regalándole a una chava una jirafa de verdad que caga, mea, come. Este es todo lo mismo, ahora sí, mírelo. Amor, es tremendo, bueno. Tan real como esta jirafa. Tan real, claro. Bueno, suponemos que esas son las cosas que le dijo a Adam Augusto. Yo quiero ver esa carta. Sí, yo también. No sé si hubo carta, hubo mensaje, hubo texto, hubo audio. No sabemos, se cuidan de estas cosas, como para que venga alguien luego y diga, es todo mentira. Y luego de 10 años salga un libro diciendo, sí, era verdad, la jirafa se la regaló. ¿Y ella tuvo la jirafa primero en su depa? No sabemos, no sabemos, pero sabemos que se la regaló a ella. No se la regaló ni a Ciudad Juárez, ni al estado de Chihuahua, ni la chingada. Esta jirafa venía con un ping que decía Andrea Chávez. Así que bueno, el pedo es así, llega la jirafa y todo el pedo. Entonces, todos, Ciudad Juárez dice, sabíamos que era un regalo de Adam Augusto para Andrea Chávez. La cuestión es que otros privilegios que le dio también es el uso de avión de la Fuerza Aérea, cuando ella quisiera. Dicen, necesito moverme para allá. Bueno, ahí va. Sí, me quiero ir a Sandío a poner una peda destructiva. Va al avión. Dice, va al avión. Va al avión. Te cruza al paso y de ahí en carro. No sé, el pedo es que Andrea Chávez tenía esos privilegios. Y también, publicidad lo pendejo, pero publicidad así, como quieran. Pero, ¿y no estaremos siendo nosotros víctimas de este sistema publicitario? Puede ser, claro, claro. Seguimos hablando de Benito. Por carácter transitivo, automáticamente, a ver, raza, yo voy a votar por Andrea. No sé si va a estar... Bueno, pero realmente privilegiada. Era exagerada la cantidad de publicidad que había. Chávez, sí. Se coloca de otro candidato y la jirafa... Sí, y en chinga ahí, cartelazo de la morra esta. En Ciudad Juárez estaba tapizado de Andrea Chávez. Chávez. Sí, casi era Ciudad Chávez más que Ciudad Juárez. En los últimos meses pasaba un cepelín. Un cepelín, ustedes conocen, por el cielo de Ciudad Juárez no pasa nada. Ahí en el cerro están esas inscripciones católicas de Jesús está con nosotros, no sé qué la chingada. Digo, ahí nadie se mueve. Y pasaba el cepelín. Pasaba el cepelín sin pedos, esquivando las balas sin pedo, con el rostro gigantesco de Andrea Chávez. La morra de 26 años, candidata para el plurinacional de no sé qué chingados y de la liguilla de la Copa MX. Y bueno, y chingo de espectaculares. Así que ibas por la carretera y decías, no ames. Un retén, otro retén. Mirabas para arriba y estaba la foto de ella con toda sonrisa diciendo, you got daddy, me ha apagado todo esto. Bueno, chingo de espectaculares. Gorras, así de cachucha. Déjeme usted con la del campeón sin corona, con esos de búfalo, los bill de búfalo. No, valiendo madre. Bueno, entonces, con el tema Benito, cabe mencionar que hubo una jirafa anteriormente en ese parque central, llamada Modesto. Modesto. Aquí modestamente. Se llamaba la cual murió en las instalaciones del mismo parque, en las peores condiciones que puede imaginar. O sea, la que relató el señor Lagartija, que encontró toda despeluchacha la verga. Sí. No, ni se compara. Tuve una muerte feliz. Me lastigió de la casa. No, no, olvídese. Esa tuvo un final feliz al lado de lo que fue Modesto, lamentable. Quedó congelada, durísima ahí. Echa la madre. Bueno, y la banda animalística empezó a protestar, que plantones, que marchas, que firmas, que organizaciones, que junto de dinero para trasladarla, que todo el pedo como para que desde la gobernatura no pudieran decir, bueno, está bien, sí, la trasladamos a la chingada, para salvar al pobre Benito y no correrá la misma suerte. Cabe menciona, ahora, a todo esto. Sí. ¿Andrea se hizo pendeja con la...? ¿Lo dejó ir? No, es que se vio imposibilitada. Sí, sí, sí. Ada Magusto, inclusive se comunicó con ella y le dijo, vas a dejar que te quiten tu regalito. Vas a dejar que te quiten tu regalito, sí. Y ella le dijo, ay, papi, es que no puedo hacer nada. Ya ves cómo es la raza. Y dice, ay, pues son nacos, déjalos, no entienden. Si se congela es que nuestro amor se congela, así que no te preocupes. Y ella decía, ay, no, pero ya no puedo, ya me han rodeado. Cuestión que ya, lo demás es historia conocida. Sí, mire. Todo esto, por supuesto, que no está verificado. ¿Y ella va a verlo? Nadie, nos tratamos de comunicar con Andrea, Andrea no responde. No responde, claro. Ada Magusto se sordea, dice, eso son mentiras. Afiebradas, elucubraciones de gente pendeja. Le dijimos, bueno, disculpe, lo que pasa es que se dice, el río suena, ¿verdad? Entonces, no, 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 y directamente no nos contestó. Así que no está verificado esto, no está chequeado por otra fuente. Pero nosotros confiamos tanto en el Spice y Miedo y en la gente juarense que dice esto. Así que para salvar a Benito lo trasladaron. La cuestión es que también hay otro pluri en Morena por Juárez, otro diputado pluriluminal. Y nada más y nada menos que Armando Cavada, expresidente municipal de Juárez. Aquí se pone el pedo más grueso todavía. Y dueño de un emporio de comunicación llamado Canal 44. El 44 de Ciudad Juárez. Bueno, una fichota ese señor. En fin, qué bueno que Benito ya está en Puebla. De ese señor no hablamos mucho. Nos dio miedo, Spice y Miedo. Pero bueno, está metido ahí. Y esa es la gente que representa a los estados, los municipios, las alcaldías. Esa gente está ahí, se regalan jirafas. Son dueños de un emporio comunicacional. Se llaman Armando Cavada, por ejemplo. Y ahí andan, ¿no? Están felices, contentos y dichosos. Dicen que como buen juarense ya está cuidando dos jirafas bebé que no son de él en Puebla, dice la jirafa Benito. De verdad, estaba el chiste dando vueltas por ahí. Decía, ¿qué es esto? El Catepec llegó y ya le enrostraron dos niños que no son de él. Sí, claro. Son de otras jirafas, son jirafas chiquitos. Pero bueno, ahí están en la manada criándose todos juntos. Entre otras cosas, con el tema del limón mata todo, este es otro tema. Sí, güey. Por lo tanto, nosotros vamos a cerrar aquí la comunicación. Nos parece que este libro no puede tener un apéndice que tenga que ver con el limón y con otras cosas. Sino que aquí cierra. Al parecer, dicen Adam Augusto. Sí. Adam Augusto sería el Yugar Daddy de Andrea Chávez. Ajá. Y dicen, Amlo, todas mías, estaría furioso. No sabemos si estaría furioso por todas mías. Ajá. A ver, Geraldine Ponce allá en Nancharit. Ajá. O sea, no puede estar en todas partes. O estaría furioso porque dice, estos chismecitos de nos regalamos. Ah, furioso sí lo sé también. No somos el PRI histórico, no somos el pan melódico. Ajá. ¿Por qué nos andamos regalando jirafas? Esta sería la frase de Amlo. Mientras Gutiérrez Miula, por debajo, codazo en las costillas. Andrés Manuel diciéndole, a mí nunca me has regalado una jirafa. Ja, 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 ja. Señoras y señores, los que ven la política como una cosa muy seria, ahí la tienen. Que si se llegara el caso de que nos bloquearan en los medios de comunicación, tendríamos una comunicación directa. ¿Qué les parece? Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podías elegir cómo comunicarte en caso arroba canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso arroba canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos dos días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Señoras y señores, con ustedes el Bocadín Mezcalero de Tlaco, Lula de Matamoros, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. ¿Cómo está, Bocadín? Lo querían más ubicado. Se está buscando ahí en el Google Maps y la chingada. Ahí lo tiene, ahí está saludando. Un abrazo para el Bocadín Mezcalero. Dice, saludos, querida nave. Gracias por haberme felicitado el día de mi cumpleaños. Se valora mucho, pero qué chingón. Quiero decirles que me siento muy feliz cada vez que me leen. Y que poco a poco estoy logrando desintegrar a mis hijos, a mi esposa, e incluso a mis hermanos, toda la familia. En cualquier momento sonamos en las navidades en la casa del Bocadín Mezcalero. Bocadín, yo, debe ser por el diminutivo de Bocadín y no Bocado Mezcalero, que yo lo imaginaba más morro, digamos. Claro, no, tenemos hijos, tenemos, o sea, es un, Adam Augusto, es esto que es pedo. O sea, una familia, sí. Sí, bueno, ellos se llenan de alegría al escuchar mis mensajes, siendo leídos por el buen Pira y el señor Lagartija. Les agrada que me digan las cosas como son, no que me consientan y que, bueno, que me sacuda el niño elefante para quitarme lo pendejo, como dijeron en mi mensaje anterior. Bueno, sí, el niño elefante es así. Sí. No, no anda con privilegios. Voy a trabajar más duro porque me quiero convertir en un dragón dorado. Lo vamos a alentar a eso. Sí que sé. Trabaja duro, cabrón. Échale ganas. Vamos, güey. Bueno, y así que, bueno, me han hecho compañía por mucho tiempo y es lo menos que puedo hacer. Un abrazo enorme para todos. Y por favor, díganme cómo les puedo enviar unas botellas de mezcal. Oh, qué bien. Claro, porque recordemos en el último mensaje, yo dejé de beber porque para todo mal mezcal, para todo bien también y soy, a ver, productor de mezcal. Y me estaba tomando toda la producción. Me estaba funcionando. Claro, así dragón dorado nunca en la vida iba a poder ser. Así que, bueno, ahora he dejado la bebida alcohólica intensa. Y, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bocadín mezcalero. Usted relájese, tranquilo. Nosotros nos encargamos del resto. Vamos a probar esas botellas de selecto mezcal de algún modo. Un abrazo para el bocadín mezcalero de Tlaco, Lula de Matamoros, Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Abrazo, carnal. Señoras y señores, llega el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato. ¿Cómo está, vecinazo? Buenas, nave, ¿cómo están? ¿Qué es suave? Una vez más diciendo presente. A ver, vecinazo fantasmagoricazo. Presente. Perfecto. En esta ocasión, vengo con el resumen de mi año. A mí me gusta así. Resumen. Le voy a hacer un resumen del 2023, no imagino. Resumen, resumen. No, resumen. No podemos resumir esto. Sintético, sintético. Sí, igual no será largo. Pero bueno, que viéndolo en retrospectiva, no es tan impresionante. Ajá. Para empezar, volvimos a jugar basquetbol después de años de dejarlo. Bien. Bien, la rodilla respondió. Ajá. Y aquí estamos. Volvimos a ser el novato que practica hasta tener cierto nivel. Bueno, siempre se vuelve de la pretemporada. Ajá. Sí, no encontraron absolutamente nada. Ajá. Me detuvieron aquí, me detuvieron allá. Ajá. Y le bajan lana, y le bajan lana, y le bajan lana a los trabajadores. Le bajan lana a un man, a ver, Pineda. Le bajan lana a un vecinazo fantasmagoricazo. Dejen de mamarla. O sea, yo entiendo que deben conseguir... Estamos trabajando. Sí, entiendo que están trabajando y que necesitan conseguir dinero para determinadas cosas. Pero eso de andar abriendo mochilas a los pendejos, a gente que ustedes saben... Que no. Porque, a ver, nosotros hemos sido policías municipales, hemos sido federales, hemos sido de la fuerza. No, mentira, así estudiamos nosotros. Pero, digo, más allá de todo eso, digo, es evidente. Es evidente, güey. O sea, están robando ratas. Sí, que sí. O sea, ratas de dos patas que son. Bueno, en este caso, digo, como conocemos al fantasmagazo, fantasmagoricazo, vecinazo. Digo, su inocencia resplandece en el ambiente de tal manera que... ¿A qué lo detuvieron? No, me andaban buscando drogas, drogas, drogas. Porque andaba con mi chaleco con parches de rock. Claro, claro. El rock ya no se droga desde la década de los 80, pendejos. A ver, polis, aprendanlo. Pero, bueno, y ahí estaban, y nada, y me tuvieron... Duró un buen rato porque, además, cuando el poli apuesta, yo entiendo, cuando estamos ahí acodados en la patrulla y empezamos, pareja ese, no, pareja ese. Y entonces, una vez que nos empiezan a revisar, es humillante que no nos encuentren nada. Claro, claro, claro. Y que no nos planten algo, porque también estamos en esa situación. Pero, bueno, póngale que estamos con los policías más buenos del mundo. Sí. Y no nos van a plantar nada. Y no nos van a decir, encontré esto en tu mochila. Güey, yo eso no lo vi en mi vida. Ah, ah, ah. Ah, ah, si pasa, si no pasa eso, se frustra el poli. Claro, no, aparte que no está acostumbrado a chambear, entonces, ya para él, eso es una chamba. Sí. Entonces, bueno. Además, la pareja le dice, te dije, pareja, se notaba que era un Winnie the Pooh. Y yo le dije, ay, pareja, sí, tienes razón. Bueno, circule, circule, enojados, ¿no? Sí, claro. Por la frustración que a uno, que uno los empuja por no tener sustancias ilícitas encima. Ni un arma, ni nada de eso. Así que, bueno, la cuestión es que eso duró un buen rato y así. Cuando lo detienen, le tenemos que decir, ¿quieren que les diga quién es? Aquellos, sí. Sí, yo les puedo dar una lista. Están armados. Sí, vayan por Adán a gusto. Ah, tiene una jirafa, güey. Sí, obvio. Sí. Y ellos lo saben, además. Obvio. Pero, bueno, tampoco le vamos a caer tan rudo a la policía porque habrá alguno que alguna vez nos habrá echado una mano en alguna circunstancia complicada. Sí, que sí, 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 sí. Y ellos saben conscientemente que también están paraditos ahí con un uniforme expuesto de manera contundente. Pero cuando andan con la mamada de andar parándose en la puerta de las universidades para buscarle mota a los morritos, la verdad que cagan, güeyes. Sí. O de tener algún sastre que va camino con la recaudación de la última camisa que hizo para darle un baje. Nada. Lo ven ahí, todo cagado, todo con cara de maleante, todo culero como el Manu Pineda. Sí, ya te seguimos defendiendo, Manu. Bueno, en otras noticias dice el vecindazo fantasmagoricazo. Luego, por eso, Manu Pineda le baja lana a la gente. Claro. Porque de alguna manera se tiene que recuperar el cabrón. Bueno, en otras noticias dice el vecindazo fantasmagoricazo. Eso fue, el resumen del año fue eso. Ah, mire. Ajá. No me acuerdo lo primero. Sí. Ah, que volví al básquetbol. Y me detuvo una patrulla. Sí. Los primeros seis meses fue que volví al básquetbol y los últimos seis meses. Un desastre, verdaderamente. En otras noticias, por tercera vez, fui calificado como de los mejores maestros de mi universidad. Maestro. Pues se ve bien chiquito maestro para maestro. O sea que andan deteniendo maestros en la universidad. Los polis le dan el baje a los maestros. Porque estos ganan sueldo. Los morritos no tienen ni palazoda. Perfecto. Bueno, pero me siguen bajando horas. O sea, por un lado me dicen, usted es un genio maestro. Usted está para el Nobel. Sí. Pero va a tener diez horas menos. Ajá. Eso es menos sueldo. Claro. Menos dana. Puta madre. Y yo qué, voy a ser un genio muerto de hambre. Ay, soy un fentinazo más gandaroquicazo. Pero estoy así triste. Bueno, cada vez tengo menos. Por lo que ando en busca de otro trabajo. Hasta que llegue el examen de admisión de la SEP. Ajá. De la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Estuve en una relación después de estar muchos años solo. Ajá. Sí. En total soledad. Una relación. Bueno, las cosas terminaron mal. Ajá. Mal. A ver, profundicemos sobre eso. Nos interesan. El chimesito. Por favor, luego venga con un mensaje donde desprese más o menos esa situación. No, terminó mal. Y sí, terminamos mal. Y me voy haciendo la idea de que tal vez me quede solo en la vida. Ajá. Sí, solo en la vida. Este año cumplo 27. Y sí, ya va para solo. Ah, claro. Sí, sí, sí. No, ya va para vestir santos, como decían en mi rancho. Sí, ya fue. Sí, no, ya 27 años. Sí, no, ya es una edad que ya no conseguimos nada. Ya, míralo a Benito. Ajá. Benito. Que es el ejemplo a seguir. Cabrón, no, 27, 27 es una edad. Bueno, y no es algo que me emocione mucho cumplir 27. Pero bueno, en retrospectiva me doy cuenta de que necesito un cambio real en mi vida. Unos 28, por ejemplo. Póngale, claro. Pero este año voy a cumplir 27. Bueno, esperé a los 28. En los 28 cambia todo. Sí, sí. Igual voy a empezar a construir ese cambio en mi vida. Así que voy a empezar con los cambios de mi vida. O sea, entonces ahí luego les informo que mis mejores deseos para todos, amen y sean felices, todos lo merecemos. Se despide el vecinazo, totalmente vecinazo, totalmente fantasmagoricazo. Y por último, Nave, les pido un chinga a su madre desde lo profundo del ser para este 2023 que se fue. Sí, no le gustó. Porque no me gustó, pero ni un poco, o sea, perdí mi pareja. Me dijeron que qué bien, qué maestro, pero me bajaron horas. La poli me cagó. Bueno, qué chinga a su madre. Lo exorcizamos, lo exorcizamos. Ya pasó, ya pasó. Ya quedó todo atrás. Libérenlo. Este año será... Sí, mucho mejor. Escúcheme, porque el 2023 ni siquiera nos está escuchando. Claro, ya se fue. Así que vamos por el 2024 con toda la actitud. Qué buena edad a los 27. Qué bueno todo, qué bonito todo. Qué lindo el vecinazo fantasmagoricazo de León, Guanajuato. Le enviamos un abrazo grande, grande, grande. Damas, caballeros, con ustedes Juchita de Juchitán, Oaxaca. ¿Cómo estás, Juchita? Ay, Nave, gracias por brindar por mí, pero si fuera por nosotros le brindamos todos los días porque la amamos profundamente, querida Juchita. Bueno, me dan mucha vida. Me gustó mucho la historia cuando hicieron la de Virginia Woolf y lo trascendente que han sido sus ensayos para el feminismo. Sin embargo, el año pasado conocí a Dalia de la Cerda. A ver, hagamos un pedido de atención aquí a los datos que va a Juchita de Juchitán porque Virginia Woolf la conoce todo el mundo. Es como Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Entonces, bueno, nos acercamos al mainstream de la literatura. Pero aquí viene con una chava que a lo mejor no está todo el mundo al acceso a su obra y está bien que a gente que le interesa, y estoy pensando en una larga lista, por ejemplo, del Club de Lectura Desintegrado. Estoy pensando en Naranja Mecánica, muy combativa, muy feminista y muy deseosa de todo este tipo de literatura. A lo mejor posiblemente también la conozca ella, pero para aquel que esté escuchando y le interese, digo, hago este llamado de atención porque hablaremos de Dalia de la Cerda, que es una morra que fue nacida y crecida en algún barrio de Aguascalientes, dice Juchita de Juchitán, con una enfermedad que le ha ido deformando la espalda y que en general no tiene la vida acomodada que se espera de algún prolífico escritor. Ella retoma esa frase de Virginia Woolf y la cruza con la clase y cómo ésta intersecta e imposibilita a muchas mujeres escribir y contar sus historias o sus sentipensares. Sí, totalmente. Bueno, la clase, estamos hablando de la clase social y lo dijimos miles de veces que a veces el artista puede optar por sus sacrificios, pero generalmente con el estómago lleno es como nosotros podemos enfrentar, no sé, un lienzo, una página en blanco, una hoja en blanco, una música o unos pensamientos filosóficos para cambiar el mundo. Bueno, su libro se llama Desde los Zulos, Zulos con Z, se escribe Desde los Zulos e insta a las personas a escribir donde sea, como sea, en cualquier circunstancia, en una libreta, mientras se hace la comida, en algún dispositivo mientras se lava la ropa y se atiende a los hijes, por ejemplo, en el transporte público, en las filas de espera, en esos lugares ellas los llama Zulos, que son justamente espacios pequeños, ocultos, escondidos, donde muchas mujeres ven pasar su vida realizando trabajos de cuidados. Es un libro súper chido y, bueno, y junto con Perras de Reserva, parafraseando un poco Reservo Dog del film de Tarantino, ¿no? Perras de Reserva, su libro de cuentos, fueron mis favoritos del año pasado, del 2023. Bueno, gracias porque, bueno, en esta nave hay espacio y es mi lugar seguro y me permite escribir, aunque sea dos o tres líneas. Y gracias por ponerle voz e interpretación a esas letras y a todo el intercambio que se gesta a partir de eso, de escribir desde una mesita en un pueblo caluroso de Oaxaca. ¡Les amo, nave! Un beso, es recíproco, te amamos también y no dejes nunca de escribir, no dejen nunca de escribir, no dejen nunca de hacer, no dejen nunca de despuntar por alguna parte algo del arte que todos tenemos dentro y que es necesario para equilibrar a veces la mente. Un abrazo grande para Juchita de Juchita. Señoras y señores, llega con ustedes el Spy Sin Miedo. ¡Sí, Spy! Bueno, yo les dije que estaban dos temáticas. Una que he notado que les interesó el chismecito profundo de la política juarense y nacional y otra el tema del limón. Limón, sí. Sí, el limón que mata todo. Una vez el abuelo de un amigo, fuente dudosa, nos contó que antes no había pruebas de ETS, enfermedades de transmisión sexual. O sea, tú no había pruebas, el abuelo también ahí en el rancho, no sé qué pedo. Y que después del coito, para mí los chamaqueó, yo no sé, a ver si alguien escuchó esto. Yo no lo había escuchado nunca, pero para mí los súper chamaqueó. El abuelo dijo, a estos pendejos los chamaqueó, chido. Porque esto tiene que arder un montón. Sí, bueno. Esto tiene que arder, o sea, yo, perdón, pero no lo voy a probar. No, no. Nada. Pero, digo, a lo mejor alguno lo escuchó, alguno que ya peina canas, aquí en la nave María Tijuana, dirá, sí, aquí, en el rancho, ahora sí, no sé qué. Pero para mí se los bailó sabroso el abuelo. Dijo que después del coito, el hombre solía echarse limón en el nepe. El ardor profundo del limón ya, en la mano arde el limón. O sea, no me quiero imaginar una zona tan sensible como la que estamos hablando. Dice, porque, bueno, y si salía espuma, valió madre. Ah, mire, era como un test. Es el test, es así. Claro, claro. Dice, a ver, me voy a hacer el test. Usted terminaba ahí en ese motel rutero todo pegajoso. Uy, valió madre. Disculpa, se encerraba en el baño. Y al menos se escuchaba, ¡ah! Claro, si tenía baño, se encerraba en el baño y se escuchaba un... ¡Verdad, cuchingada madre! Y si había espuma, decía, bueno... Valió madre. Valió madre, valió madre. Tomen esto con pinzas. Sí. Todo lo que está aquí, tómenlo con pinzas. No sé qué pedo, pero según el abuelo de un amigo del Spice Sin Miedo, era así el pedo. Y si salía espuma, valía madres. Y si no, todo bien. Y si no, todo bien. O sea, estaba el famoso... Pero no salía espuma. Y decía, chido, 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 carnal. Y se iban cada uno por su lado. En fin, y servía aparentemente para toda enfermedad de transmisión sexual. O sea, si le salía espuma, no era muy específico, ¿no? No, no, bueno, pero bien. Podía ser de una sífilis hereditaria. Podía ser, sí, cualquier cosa. Y bueno, y ese es el dato que les quería compartir. Desintegrado del Mundo, uníos, se les quiere, cabrones. Igualmente, querido Spice Sin Miedo, gracias por todo lo de hoy. Sí, que es. Porque realmente ha sido un placer compartir con ustedes este test. Un abrazo para el Spice Sin Miedo. Abrazo, güey. Hola, caballeros, y con ustedes Santa Cadena de Morelia, Michoacán, México. ¿Cómo estás, Santa Cadena? Bueno, Santa Cadena, mis amores, ¿cómo están? Con Campanita. Está con Campanita. Bien. Bien, en Morelia. Morelia es nuestra casa. Sí que sí. Es nuestro hogar. Así que, bueno, ahí está Campanita con Santa Cadena, recorriendo lugares maravillosos de la preciosa Morelia, Michoacán. Así que nosotros ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. Brindamos por Arce, Coralina, por Nesca Polita, por Cereza Radioactiva, por la Fritzi, por la Bumburina, por Roca Soggy, por Chris Dalí, por el hombre unidimensional, por un hombre llamado Isabel, por Lore Ñux, por el hereje de Jalapa, por Juan de Renton, por la Titi Viajera, por la Gorgón Oficinista, por el Stamina, por Mr. Nerd, por el idiosa del pueblo. Whisky, 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 Whisky Dígame cómo ve la tierra. La veo con patitas. Con patitas. Sí, con colita, con branquias y aleta caudal, güey. Ah, como un ajolote. Un ajolote. Es que hoy en México es el día nacional del ajolote. ¡Qué chulada! Sí, chulada de animalito. El término ajolote viene del axolotl, del náhuatl, cuya traducción sería monstruo de agua o extraño ser de agua. Bueno, curiosísimo animalito. Mexicanísimo de la familia de los renacuajos y las salamandras. Es endémico del sistema lacustre de la cuenca de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. En todos los tiempos se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de hábitat, la introducción de peces exóticos y demás a su hábitat. Lo terminaron deprimiendo y restringiendo. En Xochimilco, si hay un lugar de donde es el ajolote, es de los canales de Xochimilco. O sea, ahí en los canales de Xochimilco es donde él, entre trajineras, encuentra su hábitat natural. Es casi un alebrije, podríamos decir, como una lagartija pez con pez lagarto. A ver, nosotros hemos visto uno en el acuario de Tijuana. Ustedes dirán, ¿acuario en Tijuana? ¿Patrón? ¿Qué onda? Si hay un acuario en Tijuana, si es raza, hay un pequeño acuario en Tijuana que merece tu visita, amigo fronterizo, si andas por Tijuana. Y ahí había un ajolote precioso. También es el Día del Trabajador Vitivinícola y no queremos dejarlo pasar, mientras nos agarramos una peda recia con el ajolote. Así que saludos a las chicas de Latitud 32 y a Sol. Espero no estar fallando en el nombre. Un beso para Sol, la chava del viñedo Viva y Off, en Baja California, que nos mostró su pasión por la vitivinicultura. A ella y a todos los trabajadores vitivinícolas del mundo. Feliz día y salud. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si hay alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso la señora Fuerzas de Ciudad Juárez. Un beso grande para la señora Fuerzas. Le vamos a regalar una jirafa a la señora Fuerzas de ahí, nada más por estar en Ciudad Juárez. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.